Feminicidios van al alza en México. Aunque el presidente diga que su gobierno es el más feminista y el más humanista de la historia, los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican lo contrario. Pues los feminicidios en México no tienen freno porque el gobierno de la Cuarta Transformación no ha hecho nada al respecto. Entre enero y octubre de 2022 se han contabilizado 3.155 asesinatos de mujeres. Sin embargo, únicamente 777 casos han sido tipificados como feminicidios, mientras que 2.378 fueron abordados como homicidios dolosos. Aunque en un principio el crimen se ha investigado bajo el protocolo de feminicidio, este no determina que el delito sea perseguido posteriormente como tal. Las cifras del Secretariado Ejecutivo señalan al Estado de México como la entidad con más incidencias delictivas en cuanto a feminicidios con 120. A este le sigue Nuevo León con 81, Veracruz con 60, Ciudad de México con 56, Chiapas y Oaxaca con 38 cada una. ¿Hasta cuándo? El gobierno evitará el sufrimiento de la pérdida de una madre, hija, esposa, hermana y prima por personas que actúan sin escrúpulos. Soy Cintia López, yo Influyo.